Somos parte del presente de Colombia y encantemos que el futuro es ahora. Estamos contigo porque tus fotos son nuestros pecos. Seguramente esta mañana fue difícil que te despertaras. Pensabas que ya estabas en vacaciones. Pues sí, ya se acercan estos días de vacaciones. Ahí tenemos el pesebre. Nos falta alguien muy importante, que es Jesús. Seguramente ahora en tu casa has organizado muy bien toda la decoración de Navidad. Con ese árbol bonito, con esas guirnaldas, con tantas luces. Quizás con muchos pesebres y con muchos niños Jesúses. Pero sí en tu corazón y en mi corazón. No permitimos que Jesús nazca, no hemos celebrado Navidad. Nosotros como universidad, como pastoral, queremos desearles una muy feliz Navidad en familia. Un muy buen año en familia. Un regresar el próximo año, Dios mediante 2015, fortalecidos en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestras propias familias, serenos, tranquilos, saludables, descansados, porque nos necesitamos renovados para comenzar un año 2015 lleno de vida y esperanza. Es tiempo de descanso, tiempo de estar en familia, tiempo de mirarnos a los ojos, de escucharnos con cariño, de abrazarnos con amor, tiempo de oración y de descanso, tiempo de perdón y reconciliación, tiempo de bienvenida, tiempo de acogida. Un abrazo para todos de feliz Navidad en nombre de toda esta universidad tan amada. Un abrazo muy grande de feliz año y que de verdad hagamos de Jesús la persona más importante de nuestra vida y que Él siga guiando nuestro diario caminar. Para todos, una feliz Navidad, un feliz año en familia. Felicidades para todos. Somos parte del presente de Colombia y encantemos que el futuro es ahora. Estamos conmigo porque...